Una especie de secreto profundo, de hecho, es una suerte de secreto a voces también en la sede de gobierno. Resulta que en las últimas horas capturaron a dos personas que comercializaban brownies con marihuana a través de las redes sociales. En un operativo sorpresa que realizó la policía en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, se logró la captura de dos personas quienes estaban comercializando brownies, que tenían como ingrediente principal sustancias controladas. La asesoría legal ha recibido, ha tomado conocimiento sobre una denuncia donde supuestamente se estaría comercializando brownies, cuyo ingrediente principal era la marihuana. Entonces, inmediatamente se han activado los mecanismos y por órdenes del rector se ha organizado un operativo conjuntamente con la policía para arrestar a estas personas que estarían comercializando. A día de hoy, la persona de sexo femenino se encuentra ya en calidad de aprendida y estamos aguardando que el Ministerio Público presente su imputación. Confirmado uno de ellos es estudiante, pero es la persona que se ha puesto en libertad anoche por el Ministerio Público porque aparentemente no tenía conocimiento sobre los hechos. El asesor legal de esta Casa Superior de Estudios manifestó que estas personas ofrecían sus productos en redes sociales. La porción de este postre tenía un costo de 25 bolivianos. Tenían una cuenta de TikTok en la que se comercializaba, se hacían las propagandas y se daban los datos para poder adquirir los productos. Desde la Universidad Estatal, sus autoridades lamentan que estas personas inescrupulosas se dediquen a este ilícito haciendo quedar mal a esta Casa Superior de Estudios. Hay teléfonos secuestrados, se va a proceder al desdoblamiento de datos y en función de eso ya veremos qué resultados arrojan las investigaciones para ver si hay más personas que han actuado en complicidad. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia logró aprender a un sujeto que estaría acusado de haber violado a una menor de 11 años de edad.